Hola a todos, aquí estoy en el estudio de casa avanzando lo que será el primer singer del proyecto benéfico y solidario Vea por tus sueños y desde aquí quería invitaros a la firma de autógrafos que realizaré el lunes 13 de febrero en la tienda New Balance de Barcelona confirmaré la fecha por mis redes sociales, aunque espero que no haya ningún cambio aprovecho para avanzaros que además de poder disfrutar en dicho acto de las actuaciones en directo de los participantes semifinalistas del proyecto Vea por tus sueños mi nuevo patrocinador deportivo Warrior, tendré algunos detalles con algunos de vosotros, por lo que no faltéis a la cita y lo que quiero aprovechar es agradecer la buena predisposición mostrada por Warrior y decir que me encuentro muy contento de entrar a formar parte de su equipo de guerreros ya que comparto muchos de los valores de la marca, además que me siento muy identificado con la filosofía luchadora por lo que estuve muy feliz de encontrar una marca acorde con mi filosofía y nada, no me enrollo más y os espero ver el lunes 3 de febrero en la tienda New Balance de Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!